¿Qué tenemos aquí? Muy bueno. Es espectacular. ¿Qué tenemos? ¿Qué es? Bueno, este es un chocolate nuevo. Bueno, no está. Es un chocolate de cacao criollo de Satipo, que es la selva central del Perú. Tiam. Una familia Stabrinis. Sí, lo hacen con cuidado. Verás que el empaque tampoco es espectacular. Es sencillo, pero... Esto es una locura, ¿eh? Sí. Esa es una norma absurda para aplicar, mal aplicada al chocolate. Pero en fin, es la ley nacional. Así que... No ha logrado revertirla para el caso del chocolate negro. Muy bueno, ¿eh? Sí. Pero, ¿qué le sientes, este, matices de algún tipo? Me parece... A parte del chocolate que es... Mira... Tiene... 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 Tiene mucho carácter. Está muy bien tratado, muy bien tostado. Y creo que está... Y muy bien fermentado. O sea... O sea, no está ni quemado... Está perfecto. Ni mal fermentado... Como a mí me gustan. Como a mí me gustan. Quizá... Quizá... Quizá si quieres para mi gusto. A mí me gusta que tenga una fermentación quizá un poquito más... O sea, un conchado un poquito más largo. Pero está muy bien. Está muy bien. Porque el corte del conchado antes de tiempo genera y deja sobrevivir muchos de los matices que luego se pierden. Me gusta. Me gusta mucho. De verdad. Muy bueno. No sé. Me ha encantado. Olor. Sabor. Mucho. Mucho. Sí, sí. De verdad. Y el... Digamos... La... La... La estructura de la tableta. El grosor. La... El grosor es... La estructura muy mal. Como casi todos los chocolates que voy encontrándome. Ya. Tiene que ser una estructura mucho más... Mucho más fina. De 3 milímetros, 4 milímetros máximo. Si no... Ya. Al final la degustación cambia totalmente. Si es una... Una tableta muy fina. Cambia. El... El dibujo de la tableta no me gusta. Pero es... Es una cuestión. Eso es una cuestión que es muy fácil de arreglar. Simplemente un molde. Un cambio a un molde ya está. Lo más difícil lo tiene perfecto. Yo creo que está... Este está para no tocarlo, eh. Yo... Este no lo tocaría, la verdad. Es... Que sabes... Ando haciendo... Eh... Digamos... Catas comparadas a ciegas. Y normalmente siempre queda entre los mejores. O primero o segundo. Pero siempre está bien. Muy bien, muy bien. Además se nota... Se nota... Se nota todo. Quizá... Tiene un exceso de manteca de cacao. Que no veo por qué lo tiene. Porque se podría hacer sin más manteca de cacao añadida. Pero es una... Eso ya es una cuestión de gusto. Pero se hace con pasta, ¿no? Sí, pero... Y le agregan manteca. Yo... Prefiero... Preferiría no... Que no la tuviera, pero... Mmm... Vale. Verás que no tiene vainilla. Ni lecitina. No, no. Es súper importante, ¿eh? Que no tenga vainilla. No. Ni lecitina. Bueno, este es...